La Liga de Fútbol Sala B1 está llegando a su fin. Málaga y Madrid se jugarán el título de liga en la última jornada. El once Málaga aventaja al equipo madrileño por tan solo un punto en la clasificación, lo que deja una última jornada de infarto donde está todo por decidir. Uno de los artífices del que el equipo malagueño está en cabeza es su capitán, Marcelo Rosado, que a pesar de haber vivido un año complicado, se ha encaramado como segundo máximo goleador del equipo y está recuperando la confianza para inclinar la balanza a su favor en este último partido. El jugador malagueño ha vivido un año muy complicado tras la ruptura del ligamento externo. Que vengo de recuperarme una lesión muy grave, que la verdad es que no tenía muy claro en verano como si pensaba que iba a poder volver a jugar, pero tampoco tenía muy claro en qué condiciones. Tuve en el mes de abril del año pasado una ruptura de ligamento externo y estuve a punto de operarme, al final no me operé, pero bueno, ha sido una recuperación larga. Empecé a jugar en octubre, cuando empecé al principio de la liga, la verdad es que tenía muchos problemas y estaba prácticamente al 50%. Pese a ello, ha recuperado la confianza y además es el segundo máximo goleador de su equipo tras el niño. Diez goles avalan el buen estado de forma de Marcelo. Sensaciones muy diferentes, verdad que si lo analizamos desde el punto de vista estadístico, es la temporada con diferencia que menos goles he marcado. Pero también es verdad que en cuanto a sensaciones y todas esas sensaciones, principalmente sí estoy muy contento. Los dos últimos partidos fueron contra Barcelona y Tarragona, dos grandes rivales que no pudieron con el conjunto andaluz. Un 1-0 en Tarragona y un 0-7 en Barcelona dejaron un final de liga al Rojo Vivo. El próximo partido será en Alicante. Hemos llegado a la última jornada con la clasificación súper apretada y lo más importante es que dependemos de nosotros. Es verdad que es un partido difícil porque es un partido fuera de casa, porque es contra un rival también que se juega el pase al nacional. Por lo tanto, ellos también se juegan mucho en el partido y eso hace que sea complicado. Pero bueno, como te decía, lo importante es que dependemos de nosotros y por supuesto que confiamos en sacar el partido adelante y en conseguir un título de liga más. Además, Marcelo Rosado confía en estar al 100% para el europeo, que se celebrará en agosto en Gran Bretaña. Un campeonato muy importante de cara a los Juegos Paralímpicos de Río. Hay que dar una importancia relativa. Realmente donde no jugamos el pase a las Paralimpiadas será en el europeo de agosto y es donde el equipo tiene que llegar al 100% y conseguir resultados. Esto es una información de María López para Avance Deportivo.